¿Sabías que los profesionales de recursos humanos miran tus redes sociales antes de contratarte? Las redes sociales son una potente herramienta profesional que te pueden abrir muchísimas puertas, pero si no las utilizas bien, puedes perder muchas oportunidades laborales. Para ello, debes de cuidar todo lo que publica, las fotos, los videos, todo lo que haces, lo que dices, cómo lo dices, ya que el 55% de las empresas consultan las redes sociales de una persona antes de contratarla, según un estudio de Infojobs. Así que te diré cuáles son las redes sociales más consultadas por recursos humanos. LinkedIn, Facebook, Instagram y Twitter. Y me atrevo a decirte que en el próximo estudio aparecerá TikTok en este ranking.